No me aleja, siempre lo harás contigo al final. Ya está por tiempo y se loco, porque encontró a su pareja. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. Ya se la llevo a la plaza. Ya se la llevo a la plaza, a curarle por lo que da. ¡Gracias! ¡Gracias!